Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí, como siempre, por la plataforma Colectivos. Esta vez nos hemos desplazado desde la ciudad de Quito a la provincia de Cotopaxi. Estamos en Plancha Loma, muy cerquita, todavía no hemos llegado a La Tacunga, antes de llegar a La Tacunga es el desvío para Plancha Loma. Plancha Loma es el sitio en donde vive Leonidas Isa Salazar. Usted lo conoce, usted sabe, desde hace un año, un poquito más de un año, muy poquito más de un año, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Leonidas Isa ganó esa elección con el 75% del universo de votantes, 75%, y tendrá un mandato por dos años más como presidente de la CONAIE, es decir, como dirigente, como líder social. Así que estamos en el hábitat, en el ambiente de este ingeniero ambiental por la Universidad Técnica de Cotopaxi. Aquí estoy viendo yo una loma, como dicen en Loja, y bien vale la pena hablar de Loja, porque la mujer de Leonidas Isa es de Saraguro, Loja, donde los Andes parece que se agacharan. Es más suavecita la loma, pero no por eso se llama Plancha Loma, es por un juego que se llama Plancha Loma. La casa, el ambiente de Leonidas Isa Salazar. Leonidas, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias, estimado Javier, y muchas gracias a todos los que miran este medio importante de comunicación. Bueno, estamos en el sector de Plancha Loma, pero aquí ya es la comunidad de San Ignacio. Entonces, un poco también para que se pueda localizar, ubicar. Aquí estamos en el corazón mismo de la comunidad, por lo tanto, siempre estamos protegidos por la comunidad. Así que gracias por venir. ¿150 familias, más o menos? Sí, 153 familias aproximadamente, unas 500, 600 personas, dependiendo el promedio, ¿no? Ahora mismo el promedio de los niños tenemos entre 3, 4 por familia. Dos, algunos como nosotros. Y hasta ahí llegas. Hasta allí, bueno, sí estamos pensando, pero hay que ver el tiempo. Yo veía la loma, que la tenemos al frente, y tú nos contabas que en esa loma hiciste tu tesis para graduarte de ingeniero ambiental. ¿En qué consistió tu tesis? Así es, yo finalicé la universidad en el 2007. Entonces, tenemos un semestre, un año, para poder plantear la tesis. ¿Cuál es la tesis? Y yo había hecho un estudio anterior, en este caso, mirando cuántas fuentes de agua tenía la comunidad. Tenía 13 fuentes de agua. 13, ¿cómo se llama? Sí, fuentes de agua, vertientes, vertientes, esa es la palabra, 13 vertientes. Yo te estoy corrigiendo. Perdón, con tantas cosas que estoy haciendo. Este ambiente que es el tuyo. Sí, 13 vertientes de agua, de las cuales prácticamente habían desaparecido 9. Entonces, uno preguntaba, ¿por qué desapareció las vertientes de agua? Y en los remanentes, un poco más abajo, seguían saliendo el agua. Entonces, ahí se hizo, hice un estudio, en este caso, la capacidad de infiltración del agua, los conductos de infiltración del agua, qué es lo que había pasado con la cordillera, qué es lo que pasó en todos estos años. Y efectivamente, encontramos que todo lo que se había acabado, las lomas, prácticamente desaparecieron los conductos de infiltración para que salga el agua en la vertiente. Entonces, ahí propusimos, en este caso, como parte de tesis, y estoy en este momento para que vean que no tiene que ser la tesis solo para graduar, sino que realmente sirva para la comunidad, ¿no? Entonces, ahí estaba previsto hacer un colchón de bosque natural siguiendo la cordillera, ¿no? Y luego ir poniendo cercas vivas a partir de la pendiente que tengamos en las laderas. Entonces, capaz de que cuando llueve, no vaya escurriendo toda la superficie de la tierra, sino tenga la capacidad de infiltración arriba, y lo que va quedando en las hileras más abajo, ¿no es cierto?, dependiendo de la grada, puedan infiltrando, 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 y lógicamente poder recuperar la capacidad de la vertiente de agua. Entonces, en ese sentido, bueno, las vertientes que están acá, que salen en recto de mi terreno, de nuestro terreno, de nuestros hermanos, de mis tíos, ahí hay unas dos vertientes que de algo se ha logrado recuperarla. La parte de arriba, entonces, es como ese estudio que me permitió que, tanto como la acción antropogénica, ¿no?, de los seres humanos, ha degradado para que el agua vaya desapareciendo. Eras bastante joven cuando hacías la tesis. Claro, claro. ¿Tus 25 años, más o menos? Sí, sí, sí. Menos también, realmente. 82, 92, 2022, sí, 25, 26 años. Sí, efectivamente. Hacías la tesis, eran cuestiones muy técnicas, pero con una aplicación concreta, porque esa es la validez de un estudio, que se pueda aplicar en el concreto de nuestras vidas, ¿no? Pero ya habías venido leyendo muchísimo, y tú has dicho, no es una novedad, pero ya le has contado a la gente, que Juan Carlos Mariátegui era... José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, perdona, el peruano, que muere muy joven, 35 años, es tu inspiración, es tu fuente de mayor reflexión. No creo que sea el único. De pronto han puesto como un estigma a Mariátegui, porque efectivamente era como en la universidad, sobre todo cuando estábamos organizando con los jóvenes indígenas, entonces había como dentro de la academia lo más elaborado. O sea, dentro de la academia, bueno, sin quitarle los méritos a Agustín Cueva, a otros pensadores ecuatorianos que han tenido una referencia muy importante en México. Imagínense, aquí en el Ecuador no se tiene, más bien somos criminalizados, los que de pronto pretendemos de alguna manera instalar alguna idea, más bien somos criminalizados. ¿En dónde se ha cogido en México? Un montón de hermanos de escritores ecuatorianos, latinoamericanos, han tenido cabida en México. Entonces uno tiene que aprender a reconocer aquello, ¿no? Entonces, cuando Mariátegui, ¿no es cierto? A mí, ¿qué me ha llenado mucho de Mariátegui? Los siete, de los 19, de las 19 obras que tienen, ¿no es cierto? El siete ensayos es realmente una... La interpretación... Exactamente, desde la academia, ¿cómo podemos decir que los pueblos indígenas no es que ya desaparecieron desde la colonia? No, no, que hay posibilidades de volver a desempolvar una historia y toda la tesis que ponen, ¿no? Pero lógicamente, en ese tiempo, Mariátegui era también descalificado como revisionista, ¿no es cierto? Por las fuentes, en este caso, de los pensadores marxistas, sobre todo de la Unión Europea, y empezaban estas acusaciones. Pero te habrá influenciado muchísimo, porque Mariátegui dice los pueblos tienen que tener voz propia. Así es. No tienen que... Nadie, como dicen en los Andes nuestros, nadie te tiene que dar diciendo. Tú tienes que decirlo. Así es. Así en resumen, que seguramente eso es bellísimo, realmente entrar, ¿no es cierto?, a descubrir las ideas o a profundizar las ideas. Tres cosas que me encantan de Mariátegui. Una cuestión, el problema del indio es el problema de la tierra, ¿no? No lo mira como un problema de pronto, ¿no es cierto?, un sujeto aislado. Entonces, ¿por qué estamos luchando por la tierra? Y ahí empieza, al menos yo tengo como una base, se empieza a discutir nuestra relación de la tierra como un espacio físico para el trabajo, no una relación espiritual, una relación profundamente con la identidad, que ahí está denotando, ¿no es cierto?, después de 500 años seguimos ahí mismo. Entonces, me parece importante ese aporto. Segundo, en el tema ya de la transformación, ¿no es cierto?, no dice hay que importar, en este caso, ¿no es cierto?, las categorías políticas, económicas desde la URSS, como estaba en ese momento la fiebre de la URSS desde la revolución de la Unión Soviética del 24 de octubre de 1917. Yo he leído así, tenía pasajes bien lindos también de allí, ¿no? Entonces, cuando mira y dice, no, lo que pasa es que aquí, en Latinoamérica, puede darse otras formas de transformación. Para esas otras formas de transformación, la segunda tesis que me importa, me parece importante, dice hay que desempolvarnos, ¿no es cierto?, este socialismo práctico. No, no es que tienes que probar, si no, ya estaba instalado aquí. Lo que tienes que hacer es recuperar. Me parece magnífico y hay que leerlo, profundizarlo, ¿no? Y la tercera cuestión, lógicamente, lo que dice, hay una ventriloquía para los pueblos indígenas, ¿no? Alguien nos da hablando. Por eso, cuando habla de la institucionalidad del Perú, dice que, no, pues no puede seguir habiendo ventrílocuos para los pueblos indígenas. Deberían ser las mismas representaciones de los pueblos, bueno, en ese momento, pueblos indígenas, ¿no es cierto?, para que puedan tener una voz propia, directa, dentro de las instituciones del Estado. Que yo creo que es lo mínimo que deben hacer las repúblicas, ¿no? Y claro, de ahí viene esta consigna que dice, ¿no?, el tema de la lucha, la transformación de los pueblos, no es calco ni copia, sino es la creación heroica de cada pueblo. Pero, ¿y cómo era tu universidad, la universidad técnica de Cotopaxi, en relación a esto? Es decir, ¿podías ser tú? Tú y tu cosmovisión, tú y tu visión del mundo. ¿Podías ser la universidad técnica de Cotopaxi? Te estaba dando los instrumentos para, en medio de ese conocimiento universal, ser tú mismo. Bueno, en la universidad yo pasé estudiando más el tema en la carrera técnica ambiental, ¿no? ¿Cómo valorar los impactos ambientales? ¿Cómo valorar las precipitaciones? Bueno, toda la parte técnica. Y en sí realmente no he encontrado, porque finalmente no ha sido una discusión de universidad, realmente ha sido por una autoformación propia, la que muchas veces no cuadraba con el proceso de formación que tenía. Entonces, lógicamente era un espacio muy reducido, que incluso ahí, en los procesos de designación de los jóvenes en la universidad, ¿no es cierto? La FEUE, otras representaciones que se tenía, muchas veces nosotros no teníamos cabida. Yo no tenía cabida. Por lo tanto, una de las acciones que... ¿Por qué no tenías cabida? De pronto, porque... ¿Por el... No lo sé, no lo sé realmente, no podría acusar de cuestiones, pero no había como la posibilidad de que podamos en esos espacios asamblearios que estaban protagonizando, ¿no es cierto? De pronto, tengamos como una vocería allí. Allí no. Más bien, yo lo que acabé haciendo dentro de la universidad, encontré un espacio social, es más bien con la extensión universitaria, donde el señor Marlon Muñoz dirigía música, perdón, danza, y nosotros, otro profesor, otro docente, dirigía en este caso la música. Entonces, yo me playa la música. Entonces, pasé, y ahí como las universidades, creo que en todo el país, al inicio al menos teníamos que pagar toda esta situación, yo prácticamente pagué la universidad tocando en la universidad. Porque en este caso, la beca que me daban era como a partir de poder cumplir con la actividad social. Entonces, por eso me fui al... Recorrí casi todo el país. Hay videos tocando, tocando, cantando, por lo menos en tonas, ¿no? Sí, 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 sí. Creo en el 2006, por allí, grabamos una... un este... ¿Cómo se dice? Un CD. Un CD, ¿no? Entonces, el grupo se llamaba Amanecer Andino. Ya. Tenemos allí, tocaba la quena, de pronto hacía, en esa grabación, hacía primera voz. En las otras, hacía primera la octava. Todas estas cuestiones que ya, con el pasar del tiempo, ya uno también ha ido como descualificando del tema de la música. ¿Tus hijos son músicos también? Sí, estamos aprendiendo. Mi hija de seis años está aprendiendo el violín. Ya lo está haciendo. Mi esposa también violín. Mi hijo está tocando batería y está entrando un poco a la guitarra y a otros instrumentos. Algún día, me imagino, grabarás un disco ahí como en familia. Sí. Con toda la familia a tocar instrumentos musicales. Ese es mi sueño. Yo espero hasta finalizar la Conaye en el último evento del Congreso o el traspaso de mando espero tocar con mi familia. Leonidas, he escuchado también y creo que es harto conocido que otra de las lecturas que te marcaron mucho es Galeano, el uruguayo, Las venas abiertas de América Latina. Latina, que después Galeano se quejaba un poco y decía el problema de las venas es que me ha matado el resto de mis obras, ¿no? Ha subsumido Las venas abiertas de América Latina y terminó cansándose un poco Galeano de... Todo el mundo le hablaba de las venas abiertas de América Latina y él tenía otras cosas. Hoy hay un libro nuevo sobre Galeano Las otras venas se llama, ¿no? Creo que te estaba comentando que lo puedes bajar gratis, gratuitamente. Por lo menos yo me lo bajé de un periódico argentino que se llama Página 12 y el PDF te lo bajas gratuitamente. ¿Tienes interés? Perfecto, no, cuando hay una obra que realmente está y yo seguramente voy a bajar ahora mismo y lo voy a dar un tiempo de una semana 15 días ya tendré si es que 100 páginas en 15 días tendré resuelto ya leído la lectura. Pero sí, pero una cosa de Galeano que incluso en la educación popular que se utilizaba mucho, ¿no es cierto? Los audios, ¿no? Lo de Galeano ¿por qué fue? ¿Por qué era tan pegoso, digamos, ¿no es cierto? Porque es una obra descriptiva o sea, describes todo lo que pasó, ¿no es cierto? Cuando se vuelve una obra media canzona es cuando se pone tesis, comprobar tesis, ¿no es cierto? No es solo quedar en la cuestión descriptiva y en esa medida Galeano, por ejemplo, es tan doloroso pues cuando se escucha el Triángulo Negrero por ejemplo, todo lo que pasó con el guano y realmente uno dice no, pues son momentos dolorosos que han pasado las poblaciones ¿no es cierto? latinoamericanas y en efecto eso ¿cómo poder realmente en la actualidad repensar desde esas historias, ¿no? Y en el plano de la educación de hablar de los símbolos lo conociste a Pablo Freire y todo su sistema educativo que al mismo tiempo era concientizador no me salió al principio la palabra ¿lo conociste a él? Sí, he leído la educación liberadora de Pablo Freire es bellísimo yo estaba en Brasil en el 2011 en el 2011 en el 2011 junio 2011 pasé como tres meses igual estaba queriendo seguir una maestría en Brasil economía ambiental bueno, no me dio el tiempo ni los recursos y ahí estudié mucho a Freire ¿no? a Pablo Freire donde construye en este caso la educación no para saber letras sino como un proceso de liberación y es bellísimo realmente los que podamos profundizar en ese tema todo esto sirve Leonidas para tu experiencia comunitaria ¿cuándo empiezas a sentir que hay que hacer el trabajo comunitario como trabajo educativo previo incluso político ¿no? no desde la perspectiva de una organización un partido no desde esa perspectiva política político en la medida en que todo en esta vida finalmente termina siendo político ¿no? pero es la comunidad el primer paso para esta experiencia que luego al final te lleva a la presidencia de la Conay ¿eh? sí bueno y también a la par que hemos estudiado autores digamos no indígenas pero que están anclados a una realidad y en esa realidad estamos nosotros también hemos he leído mucho a toda la producción filosófica de los pueblos andinos empezando por las primeras experiencias ¿no es cierto? de los ¿cómo se llama? de los primeros este ya se me fue imagínese con tanto tiempo que no hemos leído ¿no? los primeros que estaban acá digamos llegaron acá a América ¿no es cierto? ¿cómo se llama? ¿qué cosa? porque no te no te seguimos bueno esto lo dejemos para luego pero luego de eso ¿no es cierto? Galindo Flores por ejemplo peruano Flores Galindo perdón ¿no es cierto? Aníbal Quijano hay tantas obras en el Perú en Bolivia ahora mismo estoy un poco revisando otras literaturas en efecto la idea es no desproporcionar pues por un lado la civilización andina la cosmovisión andina la espiritualidad andina pero que eso niegue una realidad del mundo puede ser contraproducente sino la idea es cómo a partir de esta realidad se puede conjugar en una realidad mundial que efectivamente el capitalismo no es que haciendo lo nuestro nomás vamos a desprenderla no necesitamos entender en este caso toda la integralidad de la sociedad ¿no? entonces en esa medida yo por ejemplo empecé con un Taita Kapakñan se llamaba Taita de Bolivia no sé estará con vida no lo sé no hemos vuelto a hablar me fui a un primer encuentro del Tahuantinsuyo en primer encuentro en el 2000 en el 2002 es allí en el 2002 cuando me dice Taita me dice yo era profundamente espiritual pasé 10 años en la iglesia pero claro también necesitaba como encontrar una parte mía ¿no? respetando la tradición judeo-cristiana que está bien pero la parte nuestra ¿no? entonces yo ahí articulé a la tradición entonces yo pasé 7 años por ejemplo cuidador de fuego entonces no es una cuestión fácil pasar 7 años cuidando el fuego en ceremonias o sea cuando uno busca y el propósito de la tradición tiene que pasar por 4 puertas la puerta del fuego la puerta del aire la puerta de la tierra la puerta del viento sería los 4 elementos sagrados de la vida el fuego tierra aire y agua que bestia la parte femenina estábamos olvidando imagínese entonces son tus apuntadoras exactamente imagínese en el 2002 en Quito hicimos un rito ¿no? con los Taitas compartimos una medicina era profundamente y el Taita me dice tú te llamas Vilca tú te llamas Vilca y yo le pregunto ¿qué significa? dice tú eres sagrado entonces ya yo me llamaba Vilca yo incluso estaba pensando cambiar de nombre en el 2010 intenté cambiar el nombre pero digo no segundo Leonidas entonces era como una cuestión también de no respetar lo que decidieron mis padres más bien decidí resignificar lo de Leonidas pero Leonidas es por Leonidas Proaños Leonidas Proaños exactamente mi padre mi padre como eran luchadores de toda la vida entonces a Monseñor Leonidas Proaños lo tenían así entre ceja y ceja muy muy luchador ¿no? entonces este ¿cómo iba esta cuestión? entonces en el tema de la tradición 2012 2002 perdón con este Taita Kapakñán vamos a una ceremonia y pasé siete años cuidando el fuego entonces ¿qué es el cuidador del fuego? es la puerta mayor es la puerta grande entonces cuando vamos a una ceremonia entonces soy el encargado de encender el fuego cuidar toda la ceremonia dependa si tienes cinco horas diez horas doce horas el tiempo que sea y luego hacer un rito para apagar el fuego para luego prender en otra ceremonia ¿y cómo es el rito de apagar el fuego? bueno uno tiene que dejar que consuma todo el fuego ya no es que ese rato ya acabó los carbones y ya apague no agua rápido nada de eso tiene que dejar consumir dejar que esté toda la parte de la ceniza arriba ¿no es cierto? y en el momento que esté se ha apagado entonces eso se ofrenda a la madre tierra Leonidas y lees poesía estoy pensando en poetas también he leído pero no he profundizado mucho realmente sí esa es la parte que un poco estoy cultivando a mis niños ¿no? a mis niños por eso un poco también las lecturas que he tenido han sido como muy fuertes a veces por ejemplo de Andajasi eso me llenaba una indignación este es un argentino que él habla estudia toda la parte que significó la muerte de las reinas de la cuenca amazonas la reina amazonas ¿no? entonces como él describe el tipo de sociedad que estaban acá no he vuelto tenía algunas obras realmente a veces también con dedicatoria lo he tenido y ando buscando Andajasi y no la no la no la he podido conseguir ahora bueno son las tareas de la dirigencia que también quita tiempo para para otras cosas te quedan dos años más así es presidente de la de la Conaye ¿cómo ha sido la experiencia de la Conaye Leonidas? ¿qué organización qué confederación encuentras? yo te digo desde afuera y puede ser que esté terriblemente equivocado pero desde afuera yo la empecé a ver muy fraccionada muy dividida con contradicciones muy profundas hacia adentro por supuesto es obra de seres humanos y no todos pensamos igual pero había un enorme fraccionamiento ¿cómo está hoy la Conaye? bueno para responder esta pregunta y la que dejé pendiente anteriormente ¿no es cierto? mi vida ¿por qué llego a la Conaye? una primera regla para cualquier dirigente comunitario su condición básica es la vida comunitaria si no la tienes eso yo siento que se pierde todo yo no sé compañeros que a veces hablamos de la cuestión comunitaria de la educación bilingüe de la autodeterminación yo no sé cómo lo sostienen si no vives en una comunidad a mí es demasiado difícil yo sí cuando a veces por actividades o por salida de país a veces yo no vengo 15 días 3 semanas a la comunidad yo me siento en la soledad realmente siento en la soledad y cuando llego acá es como llenar todo entonces encuentras con los abuelos con los compadres con los amigos vas a la cancha de fútbol los encuentras con todos los jóvenes te sientes más seguros exactamente entonces a mí cuando yo llego a la comunidad tengo así como una plenitud de la vida y eso no estoy diciendo acá se tiene resuelto todos los problemas no los problemas están allí pero siempre en la comunidad cada problema que vaya a desbalancear la comunidad se siente en la asamblea se siente en la comunidad y se resuelve entonces por eso también yo tengo como permiso de estos 3 años poder yo llegar a la comunidad oficialmente digamos no es cierto en las reuniones que sea tengo que estar igual las cuotas comunitarias igualado también la cuota del agua de riego de consumo o sea hacer vida comunitaria entonces con esa carga yo para ir a la Conalle primerito decisión en la comunidad luego ir a la organización de segundo grado aquí en la organización tenemos 30 comunidades entonces tenemos que competir entre 30 candidatos si es que hay candidatos por comunidad salir de ahí ir a la organización este provincial al MIG ahí en cambio estamos como 33 organizaciones que tienen cada quien sus 50 30 comunidades por eso aproximadamente 850 comunidades o cuerpos legales tiene el movimiento indígena de eso salir luego hay que ir a lidiar en la regional todas las 12 provincias ¿no? y luego de eso ir a lidiar con las 3 regionales y de eso salir el elegido y con 75% realmente yo siento es porque tenemos un enraizamiento en nuestra comunidad o sea no hablo yo cuando salgo a hablar así no es que estoy viviendo en Quito y estoy hablando en nombre de la comunidad eso es demasiado difícil realmente para mí se me hace difícil no sea los otros compañeros y siento que a partir de eso uno también tiene como este entendimiento de lo que necesitan los otros pueblos otras nacionalidades pero yo siento en cambio Leonidas que en 2019 en la famosa reunión que incluso se televisó y por consecuentemente existió estoy hablando de manera irónica nada más porque a veces sentimos que lo que no sale en la televisión no existe y eso es una mentira ¿no? pero digo en esa famosa reunión que tuviste al frente al presidente de la república tu metáfora del tractor impactó muchísimo y te posicionó en otro lugar digo desde este mundo que yo veo desde afuera ¿no? entonces eso como que también te catapulta y todos empezamos a pensar oye ahí hay un dirigente comunitario indígena que tiene que tiene otras posiciones ¿de dónde salió la metáfora del tractor? mira un día antes el día miércoles si no mal me acuerdo el día miércoles incrementó el precio de los combustibles ¿no? entonces aquí hay tractores comunitarios no es que es de propiedad comunitaria pero es de un hermano comunero y está al servicio de la comunidad entonces aquí nomás un vecino tiene un tractorcito entonces el día miércoles que ya incrementó el día jueves que ya salimos a la movilización en la mañana converso yo aquí con el dueño del tractor entonces dice vea compañero Leonidas estamos jodidos si antes yo ponía 25 dólares ahora tengo que poner este 50 dólares dice eso esa platita que utilizaba para poner que tenía para dar a mis hijos que vaya a la escuela que vaya acá ahora tengo que utilizar para poner el tractor Nico antes estábamos pagando a 10 dólares la hora de trabajo 10, 12 dólares más o menos la hora de trabajo ahora ni cobrando 30 no alcanza y entonces todo lo que significa aquello porque nosotros por ejemplo para estos pastos de ley no tenemos tractor pues no tenemos tractor entonces que hace hay un tractor en la comunidad se va a pedir de favor y ellos trabajan por hora entonces en el momento que incremento lógicamente a nosotros también nos incrementa a todos los que producimos papas pastos todo lo que producimos entonces la metáfora que salió de allí era justamente la conversación con mi vecino que tiene un tractorcito y que eso fue un impacto directo o sea demostrando que eso es en la vida real o sea no fue nada construido absolutamente me salió ese rato realmente y la cuestión es que esto sirvió para dos cosas uno que se asiente la verdad y lo otro para la especulación entonces ah dijeron Leonidas está luchando por su tractor yo nunca he tenido un tractor eso le digo nunca he tenido un tractorcito tengo un vehículo rojo que esto incluso ya lo ya lo vinieron algunos amigos a Chukito y lo promocionó tengo un vehículo a mi nombre realmente tengo ocho años es la primera vez que compré un carro pero no tienes una mansión no es que vives ahí rodeado de lujos porque ahora están queriendo decir eso hasta encuentran orígenes europeos en tus apellidos en tus en tu fisonomía de todo eso se dice o sea si realmente miren en 2019 el diario El Expreso que luego hice una denuncia y nunca pudieron demostrar y salieron con que había sido en la Tacunga ellos dijeron que yo tenía una propiedad y tengo una casa de cuatro pisos oficialmente imagínense lo que es yo digo pero donde está la casa de cuatro pisos me fui a ver en las calles que incluso ellos ponían en la Tacunga efectivamente no existe esta es mi casa la única que tengo en la que está atrás ahí nacimos ahí vive mi hermano el Puxín entonces nuestros padres es como una tradición el último queda en la casa en la casa viviendo como herencia y al resto al último el Benjamíncito el Benjamíncito no el mayor no el mayor no hay el mayorajo no 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 entonces esta es mi casa realmente aquí vivimos y no tengo mansiones no tengo nada y nosotros no es que nos hacemos los pobres para que nos tengan consideración o nos compasión o compasión o digan pobrecitos no no nosotros aquí en la comunidad al menos lo que hemos mantenido si alguien mejora o mejor dicho si la lucha va a ayudar para mejorar que sea para todos yo a mí como principio ya como dignidad humana sería imposible aprovechar de la situación de la dirigencia para acomodarse en la familia Leonidas estoy hablando con una persona que tiene formación académica que tiene vocación por la lectura que tiene un alto puesto de dirigencia consecuentemente una posición política importante desde mis lecturas entonces me planteo una paradoja yo me planteo esa paradoja porque se tiene que conversar sobre el tema de los subsidios a los combustibles y acabas de hablar o acabamos de hablar de la metáfora del tractor pero digo la paradoja es yo voy a subsidiar los combustibles voy a usar más combustible voy a usar más el tractor voy a usar más el vehículo no hay una contradicción con los temas ambientales en ese tema por ejemplo si yo creo que si pero para resolver ese problema no va a ser sobre la actitud o sobre la moralidad individual ay estoy poniendo más combustible y estoy contaminando no para cambiar el impacto ambiental sobre el uso de los de la energía fósil no cierto que son los combustibles tiene que haber una transformación en la sociedad eso que significa no solo pensar en la utilización del combustible sino también en el en el producto no cierto en la materia prima que es el petróleo entonces cómo vamos escalando o cómo vamos bajando en este caso la capacidad de sacar el petróleo entonces cuando ponen en una posesión oiga pero usted está luchando bajar los subsidios o mejor dicho mantener los subsidios que eso aumenta el consumo pero estamos duplicando la capacidad de producción petrolera entonces no hay no hay lógica pues cómo es que pongo esto como un elemento central incluso que juega con la moral de la gente no cierto por otro lado duplico la capacidad de producción petrolera duplico la capacidad de producción minera entonces qué estoy haciendo en términos ambientales estoy acabando entonces si realmente la humanidad en este momento no porque diga leonidadiza ni por lo que digan los ambientalistas los ecologistas la humanidad si realmente queremos un equilibrio y que no pasemos del punto de no retorno que hay un estudio a nivel de la cuenca amazónica no cierto en los nueve países si no salvamos el 80% prácticamente estamos en el punto de no retorno o sea un desequilibrio absolutamente total la catástrofe la distopía total entonces ahí no viene por el problema de quien utiliza o no utiliza si no es toda la matriz energética en el mundo y ahora pretendemos cambiar del tipo de energía no cierto de las fósiles pasar a las energías limpias pero esas energías limpias realmente es limpia o es que viene acompañado de lo que necesita también para hacer esa energía minería pobre todo esto lo que significa no cierto para la generación de las supuestas energías limpias los cauces de los ríos las gargantas principales de los ríos en nuestro país 244 gargantas principales de los ríos principales que va a significar eso en el calentamiento global cuanto va a aportar en este caso lo que genera el CO2 a partir de esto de paso estamos hablando ya de las mesas en este proceso de negociación en el que estamos ¿no? ¿cómo va entonces la mesa de los subsidios? bueno hay tres criterios que hemos puesto allí y que estamos de acuerdo y el gobierno ha hecho alusión durante todo el tiempo primero los combustibles no tiene que ir subsidiados lógicamente para los sectores que si tienen condiciones económicas entonces ¿qué tenemos que hacer? ahí está el planteamiento por eso no hemos hecho aún todavía porque no hay respuestas ¿qué hemos dicho entonces? entonces hay que focalizar a la gente que tiene condiciones para pagarla de esta manera incluso hay tanta información que exactamente debería cruzar el sistema de rentas internas con la placa del carro con el impuesto a la renta principalmente ahí se va a conocer quiénes están en los quintiles no pobres entonces yo creo que es identificable ese sector y así también los que tienen carros de alta gama yo creo que en el país la agencia nacional de tránsito seguramente tiene registrados entonces cruzando todos esos datos efectivamente yo creo que ahí pasa por una voluntad de decisión política ¿no? entonces la primera cuestión segundo hemos dicho efectivamente tiene que ser el tema de contrabando pero uno pregunta ¿realmente es la mamita cargado un galón de gasolina pasando al otro lado? ese es el problema aunque también debemos decir en la frontera hay muchas familias que no tienen trabajo han tenido que cargar un tanque de gas y pasar a vender en el otro lado eso sí existe también es de sobrevivencia en la frontera pero yo creo que el contrabando no está allí el contrabando lo hacen en miles y miles de galones de gasolina o del diésel y eso ¿quién tiene control? ustedes vieron más de 150 de la fuerza pública en este caso policías militares involucrados en estos jugosos negocios entonces ahí no podemos seguir diciendo señores el contrabando es culpa de los ecuatorianos porque no dejan en este caso porque no dejan eliminar no el problema es que pagamos los ecuatorianos más de 2 mil o 3 mil millones de dólares ¿no es cierto? a las instituciones que cuidan nuestro país que cuidan nuestra frontera que cuidan las condiciones internas y resulta que son los que están involucrados no es el problema de los ecuatorianos focalizar el subsidio el control del contrabando y el tercer elemento el tema de la droga que en este caso han puesto pero yo realmente creo que aquí y en términos de utilización mismo me han dicho que la que sirve es la gasolina blanca la que evapora de manera inmediata ¿no? para procesar para procesar pero de ahí yo creo que en términos en las más de mil y tantas estaciones de servicio no creo que un narcotraficante vaya como un contrabandista o en la frontera diga voy a llevar para el narcotráfico y realmente creo que lo están poniendo como estos elementos pero en eso yo lo que creo realmente ahora sobre todo ¿no es cierto? el impacto ambiental que eso es un tema que hay que valorar de manera integral no solo como un problema moral de la gente entonces pongo menos gasolina o lo que sea sino tiene que haber una decisión política contundente no solo del gobierno ni de las instituciones del estado sino tenemos que generar procesos donde la gente estemos conscientes de todo aquello voy intercalando cosas con lo de las mesas porque se ha avanzado en la de alivio financiero que es la primera mesa ¿no? y que te voy a preguntar luego en qué punto estamos en la de alivio financiero pero quiero irme un poquito más atrás dices cuando vuelvo a la comunidad vuelvo a ser yo plenamente me siento hasta más seguro rodeado con los hermanos hermanas de la comunidad ¿cómo te sientes cuando vas a Quito? es difícil leí una encuesta creo que yo estaría en la misma respuesta ¿no? una encuesta donde dicen el 63% de los ecuatorianos ¿cuál es su temor inmediato? el temor es que salgas a la calle y te maten ese creo que es un temor generalizado en este momento por eso digo en las encuestadoras 63% de la gente su primer temor el temor inmediato es salir a las calles y que seamos asesinados yo realmente cuando llego en Quito imagínense nosotros habíamos exigido públicamente justo en la movilización días un día antes de la movilización el día que invistieron el vehículo en Cayambe pusieron adelante casi nos hicieron accidentar esa misma noche a las 12 de la noche estaban poniendo una cámara una cámara tipo ojo de águila no es cierto están mirando a la Conay le hemos hecho la denuncia incluso pusieron como una funda pero sigue esa cámara entonces esa cámara sé que el gobierno sé que las autoridades del estado seguramente del municipio ellos están mirando todo lo que hacemos en la Conay imagínense nosotros pedimos que retiren esa situación no puede ser que amenacen de esa manera yo llegando a la Conay prácticamente tengo que estar mirando por la ventana mirando por acá porque no hay seguridad tu teléfono no está intervenido bueno legalmente ha estado intervenido desde el 6 de junio por eso digo que jamás fue un delito flagrante si es que ellos ya tenían un seguimiento desde el 6 de junio y a mí me detienen el 14 de junio eso significa que ya tenías en términos jurídicos en términos legales ya podían decir el señor Isa ha hecho tal cosa tal cosa entonces tiene orden de detención y vayan con un documento a detener pero no dijeron por delito flagrante entonces legalmente y es más todas las conversaciones todo lo que hemos escrito en Whatsapp todo está registrado en este momento en la fiscalía yo me quedé asustado realmente todo lo que han hecho aquello está en este caso ya sacado a limpio lo que he conversado con los compañeros a nivel nacional con la sierra ese hermano existe exactamente ese que te está vigilando 24 horas al día si están vigilando lo que no haces lo que dices lo que no dices eso me hace plantearme otra cosa que lo digo con sinceridad y con preocupación quien te cuida bueno este es un tema jodido realmente en el momento de la movilización fueron nuestros hermanos de las guardias comunitarias quienes son estas guardias comunitarias aquí en la comunidad se elige a los compañeros que me van a acompañar entonces cada semana me van me envían dos, tres compañeros entonces son los que me acompañan compañeros comuneros entonces hay una decisión por eso ahora mismo que han satanizado el tema de las guardias indígenas la guardia comunitarias toda la vida toda seguramente hasta en el tiempo de Huasipungo toda la vida ha habido comisiones de seguridad o lo que sea como quieran llamarse y ahora que son como la guardia comunitarias que está con un asial siempre está vigilante se recorre el territorio cuando algún hay un robo digamos no es cierto inmediatamente se da seguimiento con las con las rondas comunitarias que se hace se identifica y se traslada en este caso a la comisión de justicia indígena siempre ha habido entonces ahora mismo para yo poder avanzar a cualquier lado siempre me pone dos o tres compañeros cada semana en la comunidad y así también como hay otros compañeros de otras nacionalidades entonces siempre ando cinco o seis compañeros me acompaña mi esposa esa es la seguridad que tengo imagínese cómo sería si es que no tuviéramos comunidad tener que pagar al guardia cuando te toman preso todos escuchamos esta preocupación tuya con Patricio incluso ha servido para hacer memes para reírnos un poco me imagino que tú mismo lo has tomado con alegría con sentido del humor ¿quién es Patricio? Patricio es el dirigente de jóvenes de la ecuarrunari él estaba conmigo estaba su hermano estaba el compañero Apauqui estaba el compañero Christopher y estaba mi hermano ya creo que estamos seis compañeros estábamos viajando claro bajábamos de Chasqui donde ya estaba todo abierto no había quema no había cierre cuando miramos abajo como se llama los camiones de los militares digo aquí pasa algo como estábamos en la fila de los mismos carros caminando decimos demos la vuelta no porque claro y era un temor también cuando intentamos dar la vuelta resulta que el carro que estaba atrás así ya nos han venido persiguiendo claro ya se puso acá entonces nosotros dijimos continuemos no no abramos la puerta no hagamos nada y ya pasamos no pasó eso al único carro que vinieron a coger por eso cuando dicen el comandante de las fuerzas armadas que han estado haciendo control de armas jamás toparon a ningún vehículo al único que vinieron es a nuestro vehículo ya entonces claro empezaron a golpear esa parte no está grabada empezaron a golpear yo dije abran la puerta empezaron como no había cámaras todavía empezaron a golpear a este compa que estaba a mi lado sacaron y por ahí le llevaron yo no quise salir me estaban empujando yo no quise salir y empezaron a pegarme yo cerré la puerta de acá y ahí digo oye ve a Pauqui grábale grábale entonces ahí como él estaba adelante él empieza a grabar y pasar en vivo entonces ahí donde cuando ya sabían que había un medio de comunicación entonces se cuidaron los golpes por eso aparecen como que no han hecho nada incluso hablaban palabras muy groseras pero ya cuando estaban en vivo entonces ahí si ya tuvieron cuidado en ese momento yo a Patricio digo que por favor cuide mis maletas cuide mi chompa una cuestión así porque mi computador toda esta situación porque imagínese si me están poniendo esta situación están diciendo que están vinculados con el narcotráfico que tal si venían ellos mismos a poner alguna cuestión allí decían el señor risa ha estado con droga o con cualquier cosa digo cuiden el vehículo cuando el vehículo le han quitado la llave que hasta ahora no nos devuelven y seguramente no van a devolver quitaron la llave entonces yo a Patricio digo finalmente ya que vamos a hacer más bien ahorita vayan a avisar a las comunidades me llevan detenido entonces Patricio cuando sale me estaba defendiendo y claro él se cabrió sobre todo porque le rompen el poncho le jalan del pelo y sacan un buen puñado de pelo digamos claro estaba muy cabreado yo estaba muy cabreado también pero digo no tranquilicemos porque esta cuestión yo estoy tranquilizando a Patricio yo estoy tranquilizando entonces cuando digo dejo mi teléfono para que puedan comunicar y yo no no llevar digamos el teléfono y Patricio seguía insistiendo y cuando nos cuando se cabrearon más cuando el carro de atrás que venía supuestamente es un carro particular pues ahí se cabría si me llevaban detenido por delito flagrante entonces en qué carro debían ponerme claro debían ponerme un carro de la policía nacional y llevarme porque me comprobaron que estoy en un delito flagrante y resulta que no ponen en un carro de la policía sino ponen en un carro particular fueron un montón de vicisitudes incluso fuiste a parar en un cuartel militar te trasladan en un helicóptero empezaste a te preocupó tu vida te preocupaste fuertemente por lo que podía pasar sí a ver solo para finalizar esta partecita cuando digo Patricio déjale es cuando yo decido a ver ya en este momento piensan que el problema es de León y de Arisa asimilo un poco y digo muy bien no voy a involucrar más a mis jóvenes que están allí y Patricio como no dejaba subir a mí empieza él a jalar ¿no es cierto? y le digo déjale Patricio por favor una cuestión así digo ¿no? entonces ¿por qué? porque quería que precautele en este caso al grupo él es dirigente también podía ir detenido pero si iba detenido nunca hubiéramos nunca hubieran tenido juntos una cuestión así pensé por eso había en ese momento sí me dio temor efectivamente me dio temor pero ya en el trayecto que iban comunicando en sus códigos y la cuestión pasaron por el mismo montículo imagínate me están tomando por delito flagrante y pasan por ahí mismo ¿cómo es eso? no pueden probar y cuando el bloqueo de carreteras esa era la flagrancia claro exactamente por sabotaje y terrorismo entonces cuando ya pasan al otro lado a pichincha leen mis derechos entonces dije aquí ya está jodido cuando me dice el señor ha sido detenido por sabotaje y terrorismo usted tiene derecho a un abogado a hablar con una familia una cuestión así dijo y que llegan aquí digo quiero hablar con mi abogado y nunca me permitieron a las 5, 4 de la mañana o 8 de la mañana ya ni me acuerdo tengo que acordarme bien esta parte intentan hacerme firmar un documento donde dicen que me han leído mis derechos y además de eso abajo ponen diciendo que se han comunicado con un familiar ¿cuál es ese familiar? segundo leonidas y saquinatoa y yo le pregunto ¿comunicaron con leonidas y saquinatoa? dicen que sí han conversado digo entonces si es que han comunicado con mi primo entonces por favor pongan tal y cual como fue y yo firmo le digo ¿cómo fue? me detuvieron en Cotopaxi me trasladaron en carro privado bueno desde ya Romerillos más abajo que estaba en Pichincha desde ahí sí ya vine en carro de la policía entonces digo pónganle todo ese trayecto entonces yo firmo entonces como no quise firmar sobre una mentira salí pues yo diciendo que ¿cómo así? si ya hablaron con mi primo ¿por qué no llegaron un familiar? cuando salgo ya a las 12 de la noche del 14 al otro día 24 horas después pregunto Ñaño Leo ¿usted ha tenido conocimiento a las 5 o 8 de la mañana? dice que no jamás nunca comunicaron a nadie sino que pusieron el nombre solo para ver si es que me ponían el anzuelo para firmar ese documento que es harta de mentiras ¿no? claro y lo que querían es legalizar en este caso legalizar en Pichincha para que conozca un juez de Pichincha y cuando sales de la cárcel recibes el habeas corpus ¿cómo es el regreso? ¿regresas a casa? ¿ves enseguida a tu compañera? ¿qué sientes en cambio cuando te liberas? lo que pasa es que mira mis hijos estaban aquí aquí en la casa y mi esposa estaba en Quito ella igual estaba en ayudando digamos en toda esa parte logística alimentación y toda esta cuestión yo no pude hablar hasta el siguiente día con mi esposa ¿ya? entonces yo quería descansar en la tacunga al siguiente día vengo a ver a mis hijos ¿ya? entonces claro mis hijos no sabían todavía entonces yo mismo tuve que contarles entonces ahí un poco lloramos los tres y bueno ¿lloras? claro es que eso es humano en serio cuando llegas tus hijos te lloran y dicen Taita no queremos que te mueras o cuestiones así claro que es muy muy te conmueve sí te conmueve cuando te imitan esos memes en la televisión o en los medios digitales porque yo he escuchado Paticio imitándote un poco tú yo no podría hacerlo no tengo esa habilidad ¿qué sientes tú? ¿te ríes también? sí me río sí me río cuando ponen así por ejemplo una llama a un chancho a los perros entonces como como defendiendo que no peleen pacificando nos dicen tan violentos yo lo estoy pacificando en este caso para que no se choquen no se agredan en este caso con la policía nacional te pregunté cómo te sientes en Quito y hoy es 24 de julio están en Guayaquil enfiestados ¿te resulta muy extraña Guayaquil? ¿te resulta extraña la costa? ¿o la sientes parte de esta unidad nacional y que la llevas ahí también en tu piel ¿te conmueve parte de las expresiones culturales o artísticas de la costa ecuatoriana? absolutamente nosotros somos tan diversos con tres regiones pero a la vez tan unidos tan uno solo por ello con los hermanos mire yo ahora de pronto por estas cuestiones de seguridad a veces ya tengo mucho cuidado también bajar a la costa yo he estado en el suburbio de Guayaquil he estado caminando por las calles ahí conversando con los jóvenes que están jodidos su vida metidos en la droga jodidos compañeros que no pueden ir a una educación que tienen que estar haciendo aquello ¿cuánto significa más de un millón de personas en ese proceso? entonces es tan parte mía realmente la realidad de Guayaquil ahí están mis hermanos en Guayaquil vive mucha población indígena hay guayaquileños indígenas así es miremos solo a los hermanos Lamoquipse por ejemplo ellos ya no son los migrantes los bajados desde Chimborazo a Situar en Guayaquil no ya son nacidos en Guayaquil o sea para que mueva el mercado en Guayaquil en San Borondón en todos los mercados populares son la mayoría hermanos indígenas con el respeto entonces los indígenas aportamos en el desarrollo de Guayaquil claro cuando tenemos como esta expresión de queden en el páramo es tan doloroso pues porque a la final es como una cuestión que te sale el racismo que te sale lo que está oculto allí y además de eso no solo con los pueblos indígenas los hermanos allí dígame los hermanos punas de la isla puna todo un pueblo ni siquiera como los pueblos quichuas no muchos miles de años más atrás o como cuando la alcaldesa de Guayaquil dice voy a poner camiones voy a poner unas piedras enormes para que los indios no entren a Guayaquil ¿qué sientes? pero es que es tan denigrante esas palabras que allí mismo no es cierto como estigmatización si tú quieres decir a los indios que están allí puna a Santa Elena a Santa Elena a los mantas huancabircas pueblos reivindicados que son indios si es que quieren en ese término somos indígenas somos pueblos originarios entonces no es que Guayaquil está lleno de pronto de los que han venido desde diferentes partes del mundo hicieron de pronto un proceso de desarrollo económico ¿no? están allí están allí los pueblos indígenas por eso cuando uno va a estos territorios cuando vamos a Santa Elena por ejemplo ¿cómo es que territorios comunitarios por intereses mezquinos únicamente de desarrollo económico han ido invadiendo territorios comunitarios? eso no se puede aceptar en una república que reconoce un estado plurinacional ¿y quiénes son? los que muchas veces salen a que pretenden ser nuestros referentes a nivel nacional o se ponen de candidatos son los que están quitando la tierra de nuestras comunidades vuelvo a la cuestión de las mesas Leonidas porque hay que quiero hacer un repaso breve tú estás trabajando eso el día a día la de alivio financiero sigue saludándote gente la de alivio financiero parece que ha avanzado muchísimo ¿cómo lo ves tú? sí nosotros habíamos propuesto cuatro cosas primero que tengamos un alivio financiero un tiempo por lo menos de un año que la gente pueda pagar sus deudas claro y en el mecanismo en el desarrollo del documento hay un montón de puntos para que eso suceda segundo hemos dicho que en ese año tienen que limpiar toda la usura tienen que limpiar todo el abuso ¿cómo es que el sistema financiero muchas veces hasta nos dicen vagos pero de dónde sale vaya a sembrar un dólar en la tierra a ver si es que en un año está otro dólar no es el trabajo el que convierte ese crédito el que convierte en riqueza para seguir pagando ¿no es cierto? entonces hemos dicho debe limpiar toda la usura el abuso del sistema financiero gastos judiciales intereses de mora notificaciones que eso se limpie y la gente pueda pagar el capital y pueda pagar los intereses normales es cierto que a través de la banca pública por ejemplo vamos a no todos digo determinados sectores determinadas condiciones se va a poder acceder a crédito al 1% y hasta 30 años plazo si hay esa condición ahora lo que necesitamos es operativizar porque igual puede quedar como en la imagen general wow 30 años plazo a 1% hasta tantos miles de dólares no hay que operativizar quienes tienen que acceder tiene que ser concreto tiene que ser evaluable si es que en 3 meses no tiene impacto entonces se tiene que profundizar esta situación no es simplemente para la imagen ah que ves que están ganando aquello tantos millones no no tiene que pragmatizarse aquello entonces la segunda cuestión tercera cuestión hay que bajar los intereses como es que en un país dolarizado jodido con la crisis hay que llegan hasta 30% 27% tiene que bajar y el cuarto tema el tema de las condonaciones desde aquí un poco con los compañeros de la FENOCIM que habíamos tenido hay un decreto hasta 3 mil dólares hay una ley que dice hasta 10 mil dólares entonces lo que está en el decreto hay que ejecutar y lo que dice en la ley entonces si necesitamos otro cuerpo tiene que realizarse ¿no? pero está concurriendo la banca privada también a ver en estas mesas lo que se ha hecho yo creo que en el sector público realmente se ha avanzado bastante creo que hay un promedio de unos 540 millones de dólares en lo que significaría en todo este desenvolvimiento en la banca privada no hay muchos avances lo que se ha logrado de alguna manera es desde enero hasta diciembre de este año prácticamente esos créditos puedan ir al refinanciamiento a la renegociación que limpien de alguna manera estos gastos judiciales condiciones leonidas porque a mí digo no soy parte de las mesas lo que a mí me preocupa preocupa poco pero quiero decir a veces cuando la banca comercial te dice ok ha pasado con la historia del crédito público del Ecuador y de muchos países del mundo te voy a refinanciar me estás debiendo tanto y te has caído en mora me debes tanto intereses de mora y entonces los intereses de mora más el capital te lo vuelvo a sumar te doy un nuevo crédito y te aplico una nueva tasa de interés eso es criminal eso se llama anatocismo intereses sobre intereses está cuidándose eso está dicho en el artículo 1 y 2 no se puede llegar al anatocismo no es posible por ello ahí también estamos diciendo por ello están teniendo este cuidado ya en la referencia la banca privada más o menos maneja 38 mil millones de dólares de estas el 2% tendrían problemas en crédito lo que no pasa en las cooperativas que aproximadamente manejarían 19 mil millones de dólares de esto el 8% tienen problemas en no no poder cobrar digamos en los bancos que hemos dicho si los bancos están monopolizando las decisiones crediticias quienes están imponiendo en este caso las referencias de los de los intereses de los créditos es la banca privada por lo tanto ahorita en la mesa que salió como un acuerdo si en el sector público hay un buen avance no vamos a resolver tampoco porque hay hermanos por ejemplo productores de la palma africana que hicieron créditos para 10 hectáreas 50 hectáreas aproximadamente 5 mil hectáreas 5 mil dólares por hectárea sobrepasa sobre los 200 300 millones ¿no es cierto? perdón 200 300 mil dólares entonces en ese proceso debemos seguir todavía analizando cómo se va a resolver hasta este momento en la banca pública está hasta 3 mil dólares hasta 10 mil dólares y los créditos que van a bajar del 10 al 5% y alguna cuestión más ¿cuánto es? 540 millones pero eso no resuelve hay otros sectores pobres también que han hecho los créditos eso hay que resolver y por eso hemos dicho que no puede cerrar la mesa y decir que ya está si no hay acuerdos hemos cerrado en esta semana pero hay temas que hay que avanzar aquí nosotros hemos puesto con esto finalizo el tema de la banca privada ahí lo que hemos visto y las autoridades del gobierno han dicho es que por la ley de defensa de la dolarización no se puede hacer muchos cambios entonces aquí cae una cuestión necesitamos avanzar una agenda dentro de la legislatura capaz de que sea la normativa flexibilizada y donde lo que dice la constitución no puede tener autonomía debe ser el ejecutivo como una política integral la que maneja el sistema financiero yo sé que clave para ti para tu vida ha sido las comunidades eclesiales de base tú ya lo dijiste he tenido profundas profundos encuentros con esos conceptos con esos principios Leonidas Proaños un elemento clave perdón hablar en primera persona pero tuve el privilegio de conocerlo y tratarlo a Leonidas Rupito fue un libro que lo trabajamos esta experiencia de las escuelas radiofónicas de Leonidas Proaños pero digo todo esto porque ¿por qué se precipita la conferencia episcopal? y dice prácticamente la mesa uno está cerrada ¿por qué hay ese apuro? bueno yo realmente esperaría a la conferencia mismo que pueda un poco también decir aquello en la mesa uno que es de subsidios no hay nada todavía vamos a retomar el día miércoles perdón sí el día miércoles 27 luego de las propuestas que hemos enviado y las propuestas que han dado entonces los puntos que están allí pendientes el gobierno ha dicho que retomemos en este caso el 27 tenemos dos días para analizar la propuesta que seguramente nos enviarán el día de hoy ya la conferencia episcopal nosotros al inicio de pronto hay algunos temas que faltaron clarificar y para que no culpemos de pronto no pongamos el peso a un solo sector lo que está claro es todos los días se firma el acta del día lo que hemos debatido lo que sea lo que no estamos de acuerdo de pronto lo que sucedió con la mesa número 2 en el tema financiero firmaron el acta del día el acta de la mesa no el acta del acuerdo ahora yo sé que tú estás participando activamente en todas estas conversaciones negociaciones también sé que el presidente de la república nunca se ha presentado nunca ha estado en 2019 tú tuviste al frente al presidente de la república en la famosa reunión en que luego fue muy fallida tengo la sensación de que fue una enorme tomadura de pelo pero allá allá ellos ¿no? ¿qué sientes frente a la ausencia del presidente de la república hoy? ¿qué sientes tú que él no haya asistido a ni una de esas reuniones? bueno primero yo creo que el mensaje al país ¿no es cierto? de una autoridad la primera autoridad del estado luego de una movilización muy fuerte ¿no es cierto? que hemos hemos estado preocupados todos los ecuatorianos los que no fueron y los que fuimos y no llegar a un proceso de diálogo y es el mensaje claro no le interesa realmente por la cual nosotros no vamos a seguir insistiendo que estés o no estés el que venga que venga con poder de decisión y si es que ese poder de decisión va a significar resolver los problemas más urgentes de los ecuatorianos eso sea la vía nosotros no vamos a salir de ese diálogo no vamos a poner pretextos demostramos al país y al mundo no solo ahora 2022 ni en el 2019 toda la vida el movimiento indígena pero que el diálogo tenga resultados esa ha sido como la tónica de todo este tiempo por lo tanto el gobierno nacional él en su imagen seguramente sus asesores políticos su asesoría de gobernanza digamos ¿no es cierto? ya responderán de ellos pero nosotros yo al menos en primera persona a veces llegamos medios atrasados pero jamás hemos dejado una mesa suelta eso sí yo llego desde la hora que esté hasta finalizar ¿por qué? porque es una cuestión que debemos no para tener una imagen sino porque necesitamos resolver el problema de día a día de la gente y eres el presidente de la CONAIE eres el presidente de la CONAIE control de precios y extractivismo 3-4 brevemente ¿cómo va eso? bueno en el tema de control de precios hay el decreto 452 que emitió el gobierno pero uno pregunta ¿en base a qué van a controlar? entonces nosotros lo que hemos dicho es debe haber una tasa perdón una tabla una tabla referencial seguramente no será para la imposición de todo lo que producen producimos en el Ecuador pero tendremos que identificar los productos que más consume el sector popular ¿no? ahí hasta ahora hemos identificado como unas 35-40 productos que no estamos diciendo que eso tiene que quedar allí sino de alguna manera todas las industrias tienen que producir en las mismas condiciones cantidades calidad ¿no es cierto? pero que sea más accesible para los sectores populares en este momento entonces no se puede por ejemplo he escuchado al productor de aceite ¿no? hay un problema muy jodido miles de hectáreas que están acabando con esta plaga la palma africana pero asimismo también no se puede decir oigan casi casi haciendo un favor nos han levantado nos han subido el precio ¿por qué? porque si no subimos el precio dice que todo esto va a salir hacia afuera para la exportación una política lo que está haciendo Bolivia lo que ha hecho Bolivia ahí no ha habido más que nosotros estamos en el 4-25% de como se llama de inflación Bolivia en este momento está lidiando entre 0.8 a 1.20 dependiendo ¿no es cierto? no ha habido incremento de precio de los combustibles no ha habido incremento de los productos de primera necesidad ¿por qué? porque ahí hay una política toda la producción nacional debe primerito garantizar el consumo interno es protección a la producción exactamente perdón a las interrupciones en las últimas manifestaciones vimos otra vez a la alcaldesa de Guayaquil decir ah si ustedes no me van a abastecer y van a desabastecer nuestros mercados nos vamos a ir al Perú a comprar todos los y trajeron el tomate ¿a cómo trajeron? y es desprotección a la producción nacional es una brutal contradicción en la que ellos caen es decir sus propios intereses económicos los ponen contradicciones permanentes totalmente lo que pasa es que no tienen la humildad de entender las demandas del pueblo solo miremos el tomate a cómo llegó 70 dólares ¿cuánto llegó? no es posible sostener el consumo consumo interno ¿no es cierto? privilegiando en este caso importaciones desde afuera cuando tienes aquí mismo lo único que estamos diciendo deben haber dos categorías de precio una que permita recuperar el precio de sustentación para los agricultores en todas las ramas y dos que permita ser accesible a los consumidores si solo como política nacional cuidáramos estas dos cuestiones seguramente la población altamente con desnutrición crónica pudieran acceder a esta alimentación vamos a ver al suburbio de Guayaquil vamos a ver si cuántos nuestros compañeros que no tienen condiciones económicas cuántos están accediendo es una brutalidad el tema mencionaste la de desnutrición crónica infantil hay pueblos indígenas en donde tenemos porcentajes de hasta el 60% de niños de hasta dos años con desnutrición crónica infantil 60% Leonidas y los médicos o los científicos nos están diciendo que si hasta los dos años llegaste con desnutrición crónica te fregaste para el resto de tu vida así es no hay desarrollo del pensamiento el cerebro se contrae todo o sea prácticamente es lo que la sociedad no ha podido resolver las autoridades ahora mismo se pone como un problema de marketing político incluso el tema de la desnutrición crónica cuando esto nosotros hemos venido luchando desde hace años yo me acuerdo cuando había este programa Alimentate Ecuador que decíamos ese Alimentate Ecuador tiene que poner recursos económicos para qué para fortalecer la chacra aquí en este país está dirigido la producción única y exclusivamente para el mercado en cambio los pueblos indígenas lo que hemos hecho es producción para consumo donde no está valorado el tema económico con que tú tengas una chacra ahora mismo de pronto hemos ido saliendo también y estamos aplicando más el monocultivo con que tengas tu quinoa tengas tu papa tengas tu haba tengas tu melloco no sale de la desnutrición crónica solo el guagua sino se mantiene equilibrado la salud de toda la familia y es más ahora mismo yo estoy en este momento estamos en un proceso seguramente después de esto vamos a anunciar al país cómo recuperar la fertilidad de la madre tierra perdida en los 50 años de la revolución verde si salimos usted sale de Quito viene acá mismo va a haber lomas completas que están prácticamente desoladas no es cierto porque fueron acarreadas la fertilidad de la tierra ¿cómo hacemos? hay que recuperar esas tierras si esas tierras recuperamos y esas tierras sirvan para la producción de consumo familiar les aseguro que salimos de la desnutrición crónica pero si pensamos que vamos a salir comprando alimentos industrializados que muchas veces algunos productos digamos son dañinos o de pronto solo con una inyección para la desparasitación o simplemente otras actividades no se va a resolver el problema de la desnutrición es un tema integral alimentación saneamiento en el tema del agua desparasitación eso tiene que estar conjugado mientras tanto seguiremos teniendo los porcentajes alarmantes nuestra provincia de Cotopaxi en este caso las cuatro provincias 55% de la desnutrición crónica se ha mantenido 10 años como referencia no se ha cambiado más bien se ha incrementado solo veamos lo que pasó en la universidad central de los 452 niños que fueron en este caso valorados médicamente no cierto el 80% con desnutrición por eso salió la gente entiende del gobierno nacional la gente salió por esos problemas de la crisis del hambre y dicen que ha habido un problema bueno no voy a entrar en este tema me quedan algunos temas y no quiero abusar de tu tiempo tampoco Leonidas a esta generosidad de convocarnos de poder venir a tu ambiente a tu casa estar aquí en planchaloma aunque es la comunidad de San Ignacio Capulispamba el extractivismo lo más resumido que puedas plantearnos de lo que estás viendo en la mesa de extractivismo extractivismo es un tema muy complejo petróleo minería petróleo creo que tenemos experiencia 50 años territorios devastados contaminación ambiental han acabado con las identidades de los pueblos y nacionalidades bueno no voy a entrar enfermedades catastróficas en este caso cáncer diabetes mayor cantidad de población contaminada por ello entonces frente a esa experiencia uno tiene que valorar qué va a pasar con la minería solo ayer estaba en Azuay de todos los paramos de Azuay imagínese de todos los paramos de Azuay solo una parte del parque el Cajas no tendría minería el resto la pregunta es Azuay está consumiendo solo del paramo de Cajas o es que necesita de todos los paramos y aquí vienen con el cuento que si es posible avanzar en una minería responsable yo creo que no es posible la ciencia la tecnología no ha podido hasta ahora suplantar en este caso los beneficios de la madre naturaleza por lo tanto en el tema minero nosotros hemos dicho con absoluto respeto no minería en zonas de recarga hídrica no minería en territorios de pueblos indígenas no minería en áreas protegidas y este último que estamos ahorita poniendo también en la mesta no minería en zonas productivas que no va a ser solo de los pueblos indígenas hay un montón de hermanos mestizos blancos que son campesinos y ahí está la minería que van a hacer van a suplantar la economía de la agricultura de la ganadería para poner la economía minera no entonces en ese sentido yo creo al menos países como el nuestro 283 mil kilómetros cuadrados creo que tenemos no es cierto tan pequeño es imposible sostener una política de minería a gran escala solo miremos a Chile miremos a Perú territorios vastos que son muchas veces hasta desiertos creo que es posible sostenerlo pero nuestro país tan chiquito tan biodiverso con tantos pueblos yo creo que es imposible por lo tanto necesitamos transitar a una economía mucho más estable mucho más equilibrada ambientalmente ¿cuáles son? oiga con todo lo que tenemos el país debería vender la imagen de un turismo ecológico turismo agroecológico turismo de cabalgata bueno todos los tipos de turismo que tenemos acá ¿no? ahora Leonidas si me permites yo también ya voy terminando para no, no se preocupe yo puedo pasar toda la tarde está golpeando un vientecito como de páramo no, no es cierto lo que quiero decir es yo te veo dirigente social y hago esa diferenciación porque me parece que no es un paso superior pero faltan pasos para verte como dirigente político ¿qué quiero decir con eso? ya estás metido en un partido político estás ya pensando en un proyecto político y el proyecto político solo es posible si coptas el poder está bien tomar el poder es útil para servir no para servirte pero creo que me parece que faltan pasos pero a pesar de que faltan pasos y tú ya lo has advertido yo soy presidente de la CONAI voy a terminar de presidente de la CONAI mi preocupación son las comunidades y está bien me parece serio responsable pero por otro lado Leonidas el neoliberalismo está destrozándonos el neoliberalismo avanza y tenemos que hacer algo para frenar al neoliberalismo porque es es un desastre para la humanidad el neoliberalismo creo que en el neoliberalismo no hay reglas claras ni siquiera de la economía creo que se mueve más con dogmas y con intereses miserables chiquititos para las minorías de las minorías he visto la realidad tú la has visto la de Chile ganó Boric tienes en Bolivia Luis Arce Luis Arce probablemente en Brasil vuelva a ganar Luis Ignacio en Colombia ganó Petro ellos han tenido que hacer una suerte de grandes alianzas políticas y creo que lo posible en medio de esa realidad para frenar al neoliberalismo es reconocer que quizá no vamos a poder profundizar una propuesta política de izquierda izquierda de verdad te sé un hombre de izquierda entonces vamos a tener que negociar y tenemos que ir como llenando de otros colores a esa izquierda no sé si me estoy explicando lo que estoy queriendo decir lo ves así Leonidas digo a pesar de verte dirigente social y no todavía dirigente político ves posible esa gran alianza la posibilidad de convocar a otras tendencias con las que no necesariamente estás de acuerdo en todo no solo posibilidad es una realidad es una necesidad histórica es una necesidad de este momento histórico si no la hacemos simplemente quedaremos parcializados sobre los criterios políticos de un sector político de nuestro país que nos ha impuesto por lo tanto yo en una de las encuestas también miraba esta bipolaridad política si eres de un lado o eres de otro lado exactamente esta cuestión que está ya la gente está cansado ya esto ya no vende ni siquiera como como este como jefes de campaña la gente está cansado aquí no es el problema si seas o no seas el problema es concreto y el problema es real sobre aquellos los compromisos de todos los sectores y yo por eso digo al menos Latinoamérica tiene que llenarse de dignidad imagínese lo que sería todo el continente latinoamericano desde México hasta la punta de Patagonia unidos con un modelo económico con un modelo que transite realmente este equilibrio entre lo originario y entre las perspectivas de estos nuevos tiempos seríamos una potencia a nivel global pero mientras exista mezquindad de ciertos grupos económicos que prefieren vivir de las limosnas en este caso del neoliberalismo y se ponen a la cola para defender aquello este Latinoamérica seguirá siendo tercer mundista por lo tanto la tarea número uno de los políticos de los dirigentes sociales es encauzar para quien esa diversidad tan amplia en el tema político del entendimiento de la realidad tengamos la humildad de unirnos por lo tanto en este país yo al menos vean no me van a aprobar con ningún partido político pero eso no me quita que hay una obligación hay una necesidad histórica de que debemos unificar en un proyecto político de país por lo tanto yo ahí invito en lugar de andarnos acusando nosotros prácticamente lo hacemos en los límites que corresponden como debe ser sin agredir a nadie ese debe ser el límite pero seguir de pronto intentando vender humo para convencer al resto creo que no es una responsabilidad política al menos ahora en este tiempo histórico extremaré la pregunta Leonidas yo no soy político en el sentido de militante de un partido político de un movimiento político soy político en la medida que como todo ser humano tengo una visión del mundo y tengo unas ideas en mi cabeza y le apuesto a determinados proyectos estaría gustoso de aportar incluso mucho más me parece que una principal obligación es detener al neoliberalismo y eso es decir ya muchísimo por lo criminal insisto que resulta el neoliberalismo no educación no salud no infraestructura nos condenan a lo peor y a la dependencia total a la pérdida de la dignidad dicha esta hecha esta aclaración de Leonidas incluso si alguien de UNES te golpea la puerta porque quiere un diálogo ¿abres la puerta? yo creo que hay una necesidad yo realmente no voy a poner como una barrera pero tampoco va a ser una cuestión de inmediatamente como es nuestra decisión siempre es colectiva ¿no es cierto? mientras siga habiendo la política del recuerdo que tengo un montón de compañeros míos dentro del movimiento indígena que hacen política del recuerdo recuerdan todo lo malo lo malo lo malo y proyectan todo lo que podría ser y asimismo proyectan todo lo malo que hay que combatir mientras sigue existiendo eso nosotros tenemos que debatir así que una decisión interna de poder unificar que no sea de pronto UNES que no sea el partido tal que no sea el partido tal sino que podamos ir haciendo una amalgama realmente de una organización social ¿no? primero clarifiquemos como sociedad luego eso para poder conducir dentro de un instrumento más político más electoral lo que ayer en Azuay decía lo que hemos ganado en las calles la unidad la identificación de los problemas recurrentes en el país y que todos salimos mestizos blancos montuvios afros ¿no es cierto? porque tenemos una identidad dentro de la lucha pero que eso no nos desbarate en las elecciones por favor ganamos en las calles destrozamos en las urnas eso no puede ser por lo tanto este es un tema delicado ¿no es cierto? que yo no podría poner criterios para tal o cual partido pero hay una necesidad los que nos sentimos de izquierda los que nos sentimos progresistas ya si no quieren ser ni de izquierda ni progresistas pero los que sentimos la necesidad de defender la vida la dignidad la soberanía de nuestro país necesariamente necesitamos juntarnos así que esto es no solo en el Ecuador es a nivel global hay un montón de compañeros que he visto ¿no? ecologistas que seguramente y muchos tienen una dependencia económica muy fuerte pero en el tema ecológico claro pues si tengas plata o no tengas plata todos vamos a ir al despeñadero pues si no salvamos la madre tierra por lo tanto yo creo que es un momento histórico al menos en el Ecuador hay que hacer caminos para que se unifique en un proyecto político y dejando a un lado estas taras también de que tienes razón o no tienes razón por favor necesitamos construir no sobre la razón sino sobre los sentimientos del resto de la sociedad por último Leonidas ahora si es lo último de verdad no se preocupe no tengo clara la diferencia o como entiendo a Pachacútic dentro de la Conay como explicar eso porque también asistimos a flagrante ahí si la flagrancia no en la persecución que te hacen a ti ¿cuántos juicios te han levantado? bueno en este momento estoy con 15 procesos 15 procesos judiciales el uno es el que me detuvieron ilegalmente entonces estoy desde el día martes miércoles jueves todos los días yendo a la fiscalía en Pichinche en Cotopaxi todos los días todos los días ¿no dijeron que cada 15 te ios a tener que bueno a rendir versiones ahora para la firma eso si cada 15 días para las firmas pero en cambio para las versiones todos los días me están llamando así que mañana también tengo que estar en Quito o sea que a nuestras espaldas la persecución se ha se ha incrementado así es así es y en ese sentido nosotros hemos dicho vamos a defender con dignidad vamos a defender con honor vamos a defender la verdad la verdad no lo que se cuenta por los medios masivos de comunicación la verdad producida en la realidad esa es la verdad decíamos lo de Pachacuti ay perdón no 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 yo te desvíe miren me cuesta decir realmente a mi querido movimiento Pachacuti que con sangre nació de las luchas sociales históricas del movimiento indígena ya había un debate si nacer o no nacer al Pachacuti como instrumento de lucha dentro de la institución del estado pero que ahora estés en la realidad que está sin perspectiva política tomado por algunos dirigentes que no tienen claridad política no tienen condición de dirigirnos me apena mucho realmente por lo tanto hay un tiempo que tiene que llevar al congreso y sobre ese congreso al menos nosotros estamos apostando que en ese congreso hay que limpiarla ese congreso del movimiento Pachacuti el congreso del movimiento Pachacuti tiene que significar los que quieren transformar deben transformar en esta idea mayoritaria de transformar el país también porque uno oígame como ofreces más democracia al país si en tu partido no permites que sea democrático es lo que está pasando en mi movimiento ¿cómo es eso? por lo tanto hay problemas allí y nosotros yo al menos digo desde la CONAI en procesos donde haya habido respeto a las organizaciones de base haya existido respeto a las autoridades comunitarias entonces pondremos todo el esfuerzo para poder respaldar en este proceso electoral en donde no entonces hay que limpiarlo hay que cambiarlo entonces en ese sentido a mí me decían que quiero hacer otro movimiento lo que sea yo estoy desde el 2002 adherente de Pachacuti no soy adherente no más sino soy adherente permanente como hay una categoría también en la cual en el 2006 fui candidato a la asamblea nacional constituyente alterno estaba participando entonces no me he salido de aquello y por eso me duele que en las condiciones que está ahora no tener un grupo de asambleístas de 25 asambleístas uno diría 25 compañeros dispuestos a jugar contra el neoliberalismo contra la política de imposición uno sentiría hasta cierta medida hasta protegido pero que tengas compañeros casi casi toca rogar para que estés en la postura del movimiento indígena y lo peor de todo ¿cuál es? teniendo hermanos asambleístas que nos acusan todo el rato por favor o sea ahí hay un un problema que hay que resolverla en ese sentido desde la organización vamos a poner para que haya claridad en el camino a donde queremos avanzar en el sitio donde estoy tu hábitat que generosamente nos has permitido llegar veo cerca como una cancha en donde se puede jugar todo voley fútbol si está un poco cerca ¿tú qué juegas? bueno aquí jugamos bueno ahora en estos días en el día de mi cumpleaños que hicimos 18 de junio pero que trasladamos al 2 de julio ahí hicimos volley fútbol aquí jugamos planchas jugamos gancho hueco mesa ¿qué era la plancha? la plancha es las monedas con las monedas se hace un círculo en la tierra y se va sacando se va sacando el que saca más exactamente el que tiene más monedas ese es el ganador por eso se llama plancha loma si plancha loma abajo en la zona y entonces juegas volley fútbol plancha y todas las cosas si si y para el fútbol ¿qué tal eres? no 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 lo soy realmente lo que pueda patear nomás pero mi hijo está ahí como con más ñeque ahora vente vente por acá ya le están indicando por dónde entrar eso viene a la ¿cómo estás? bien ahí acércate un poco al micrófono de tu taita porque si no no se te escucha la otra vez tocabas música ¿sigues sigues practicando música? sí pero ahora me olvidé el zikus allá en pifo y mi batería también está allá ah ¿y la batería grande ya? o una batería pequeña? es una batería grande ajá ¿y qué tal el taita? ¿con él tocas música? sí mi taita toca guitarra yo también tengo una guitarra que mi taita me dio ajá ¿cómo era tu nombre? Wilka Wilka ¿como tu taita? sí, ¿no? él se llama nos ha contado que debería de ser Wilka pero ha optado por el Leonidas sí el Wilka que yo iba a ser trasladé a él ah ya así que ya ¿cuántos años tienes Wilka? 11 11 años bueno oye muchas gracias por recibirnos en tu casa Leonidas a ti también muchísimas gracias por recibirnos acá yo solo quiero finalizar esta parte y gracias este Javier hay una cosa que ni se compra ni se vende y que en estos últimos días como en esta mochedumbre en esta especulación en el chisme intentan dañarme ¿no? de que ha cogido un millón de dólares dos millones que tiene una casa que no sé qué no sé cuánto tanto cuento que han metido ¿no es cierto? yo lo que les quiero decir a los compañeros es hay una dignidad humana pero para nosotros hay una dignidad comunitaria ¿esa dignidad qué significa? para nosotros es la sustancia del valor humano eso nos permite esa sustancia nos permite ser firmes consecuentes con esa firmeza y consecuencia podemos luchar contra la discriminación contra el racismo contra la explotación contra lo que están acabando con nuestra madre naturaleza así que como esa sustancia que está en nuestro cuerpo en nuestra comunidad es imposible comprar o vender por lo tanto yo les invito a los hermanos ecuatorianos políticos no caigan en bajezas no caigan en bajezas la política en este país no puede seguir sustentándose a partir de la especulación del chisme de la mentira no sobre los criterios de debate y en esa medida yo creo que es posible construir un país diferente muchas gracias Javier por venir a ti Leonidas muchísimas gracias por recibirnos acá por permitirnos estar acá y coincidir plenamente contigo uno de los más grandes filósofos de Sócrates decía que democracia y mentira no pueden convivir así es si eres un mentiroso no eres un demócrata y si no a partir de la mentira pretendes construir democracia no vamos a ningún lado ¿no? y estamos viviendo una época de mucha mentira eso es cierto ¿no? te reitero te reitero el agradecimiento Leonidas muchas gracias esperemos otro momento contar otros pasajes de nuestra vida y lo que realmente también necesitamos que la pobre sobre todo la juventud que desempolvemos la historia y no quedemos de pronto lo que producen las redes sociales así que un abrazo muchas gracias invito a un cariñito desde la comunidad de San Ignacio acá en Plancha Loma que es el sitio la casa está la casa de Leonidas Issa hemos hecho esta entrega de Palabras Solta esperamos ponérsela hoy mismo día este día domingo 24 de julio a su disposición ya dependerá de las habilidades de mis compañeros ¿no? la edición le daremos tiempo a la edición y ojalá que este mismo domingo el peor de los casos será el lunes 25 estará disponible esta entrega de Palabras Solta nos vamos como siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien y la compañía la compañía la compañía Gracias.